The sermon, and no it did not, was delivered on Sunday morning, August 15, 1965, at the Brannan Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. El sermón, y no lo sabes, fue predicado un día domingo por la mañana, 15 de agosto de 1965, en el Tabernáculo Brannan, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Gracias, hermano Neville, el Señor lo bendiga. Me metí en algo, ¿no es así? Quiero agradecerle al Señor, verdaderamente bien, por hacerse cargo del niño del hermano Caps. Simplemente dio la casualidad de que este es el corto tiempo en que yo regreso a Indiana. Sé que no están grabando esto, yo supongo que no lo están, y así que además no veo a nadie ahí adentro. Así que ellos, regresé para ir a cazar ardillas. Y así que supongo que Charlie va a tener que aguantarme él y Nelly y demás allá en Kentucky, por un día o dos ahora, para cazar ardillas. Así que, preferiría perderme cualquier cosa, cualquier otra clase de recreación, luego venir aquí en, como a mediados de agosto, e ir a cazar ardillas con Charlie y Banks y todos ellos. Es más o menos una cosa tradicional para mí. Y así que, yo llevé a Joe. Cuando estuvimos aquí la otra vez, todos se enfermaron. El cambio de ese clima verdaderamente caliente a este, a este clima fresco que ustedes tienen aquí. Yo sé que piensan que esto no es fresco, pero vengan a Arizona una vez. Estaba 109 en la sombra cuando partí la otra mañana. Y luego, como a medianoche, en la noche, cuando el aire fresco descendió de las montañas, hoy estaba a 96. Ajá. Ven, eso es a medianoche, cuando el aire fresco estaba bajando. Y así que es, ese lugar está bien en tiempo de invierno, pero en tiempo de verano es para escorpiones y lagartijas, no para seres humanos. Aún todos los animales se van a las montañas, simplemente no lo pueden soportar. Y yo había estado afuera, y disparando mi pequeño rifle, ajustándolo. Yo, por alguna razón, simplemente quiero decirles acerca del niñito Caps. Y yo dije, y a Joe, simplemente tendré que darle a él el rifle, porque él puede disparar mejor que yo. Lo ajustamos disparándolo, y yo estaba, yo estaba clavando tachuelas a 50 yardas. Y le dije a Joe, Joe dijo, papá, creo que yo podría hacer eso. Pobre muchachito, había tenido un dolor de cabeza. Yo había estado orando por él, una fiebre alta. Él salió al campo de tiro conmigo, y yo. Cualquier ánima de 2 sobre 10, en un rifle 22, cruza su línea de fuego a 25 yardas. Cruza otra vez a 50, de igual manera, si es 2 sobre 10. Así que entonces, y Joe lo había disparado, ajustándolo a 25 yardas. Y así que yo tenía dos tachuelas más, y yo las puse, y si Joe no clavó esas dos tachuelas... Yo ya no tenía más tachuelas, así que puse un trocito de un pedazo de un viejo plato para tiro que había sido reventado allí, a lo que le disparan los tiradores al plato, tan solo como de un cuarto de pulgada de ancho. Y lo puse a 50 yardas, y lo partió por la mitad en dos. Y el telescopio estaba ajustado para mis ojos, solo unos cuantos años mayor de lo que él era. Así que él dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a decirle a Billy que me deje en paz de aquí en adelante, ¿ven? Así que yo dije, pues te diré qué. Dije, vayamos y mostrémosle eso al hermano Norman. Yo dije, Joe, en competencias por todo el mundo, a mí no me importa a quién fuera, nadie. Ahora, las tachuelas no fueron clavadas de lado, fueron clavadas atravesando totalmente. Y aquel pedazo, no más de, calculo yo, un cuarto de pulgada y un dieciséisavo de grueso, y un cuarto de pulgada de alto, él la partió por la mitad en dos, a 50 yardas. Yo dije, no hay nadie en el mundo que pudiera haber hecho un mejor disparo. Ellos pudieran, campeones, pudieron haber hecho la misma cosa, pero no pudieran haber hecho tres mejores disparos que esos. Las tachuelas no estaban dobladas, solo un oño recto a través del papel, por donde la tachuela atravesó. Y yo dije, nadie podría haber hecho un mejor disparo. Muy bien, yo creo que su dolor de cabeza lo dejó inmediatamente. Y yo dije, pues vayamos a mostrarle esto al hermano Norman, que trabaja para la Field and Stream, el lugar de artículos deportivos del hermano Tony Stromae. Él dijo, pasemos por donde Billy primero. Él dijo, yo, yo solo quiero decirle a Bubi algo. Ven, y francamente, su hermano nunca lo ha hecho así de bien. Así que él dijo, pasamos por ahí primero. Y justamente cuando entré por la puerta, Billy todavía estaba en pijamas. Y él dijo, fuimos allá temprano porque se pone tan caliente. Y así que, él dijo, el teléfono sonó. Y yo dije, él como que me miró a mí así. Yo dije, quizás sea una llamada de enfermo. Y era el hermano Caps por su niño. Estaba en el cuarto de operaciones entonces, con peritonitis y eso pendiente. Y ahorita, él me dijo que su niño se está recobrando muy, muy bien. Así que, ¿ven cómo Dios hizo eso, aún en la voz de ese niñito Joe? En vez de ir allá, a donde el hermano Norman, no hubiéramos estado allí y venido. Y el hermano Caps y yo, nos unimos. Yo no digo que fueron nuestras oraciones lo que lo hicieron, pero sí significó algo para él que nosotros hiciéramos contacto de esa manera. Y francamente, eso es lo que, cuando uno tiene, uno tiene que tener fe en lo que está haciendo, ¿ven? Y eso, su fe para llamar. Y Billy estaba, ellos estaban metiendo dinero. Él dijo, esta debe ser una verdadera larga distancia. Dijo, él estaba metiendo cerca de 5 dólares en cambio, en 3, por una llamada de 3 minutos. Y pensé que vendría de Nueva York, o de allá, de una de las islas, o algo. Pero él hizo una llamada de persona a persona para conseguir a Billy en vez de Lois, ¿ven ustedes? Y eso es lo que le costó a él hacer eso. Y ahora su niño se está recobrando. El hermano Caps dijo que el doctor le dio a él muy poca esperanza de que alguna vez saliera de ello. ¿Ven ustedes? De la operación. Y estamos agradecidos con Dios esta mañana por esto. Muy contentos por ello. Ahora, llegamos cerca del amanecer esta mañana, y dormí como tres horas, y estoy bastante cansado. Pero cuando la iglesia, llegó la hora de venir a la iglesia, pues yo vine. Y si el Señor quiere, ahora tengo que ir a Kentucky, como dije. Luego prometí hablar un domingo mientras yo estaba aquí. Y es mejor hacerlo este siguiente domingo, porque el siguiente estaré. Tengo que regresar. Porque me voy otra vez allá, a Canadá. Así que es, es mejor que lo haga el siguiente domingo. Y el siguiente domingo en la mañana. Y el hermano Neville dijo, ¿por qué no sale simplemente y saluda a la gente, y les habla solo unos cuantos minutos? Yo dije, hermano Neville, yo ni siquiera he abierto mi Biblia, casi. Yo dije, yo. Él dijo, pues salga y dígales algo a ellos. Y hermana Neville, yo, yo no sé cómo hace usted. Él es un hombre muy persuasivo. Pero mientras no tengo oportunidad de decir esto, cuando el lugar está todo lleno y atestado y de todo, pero estoy muy agradecido con Dios por un pastor como el hermano Orman Neville. Fiel, tan fiel a más no poder, a la causa. Y nunca se le oye refunfuñando. Yo me senté allí atrás. Yo tuve una buena plática de media hora con él, mientras estaba gozando del hermano Men. Y así que le diré más acerca de eso cuando lleguemos a Colorado este año. Así que cuando nos estábamos gozando con su mensaje, y tuve una buena plática con el hermano Neville. Yo dije, yo ni siquiera tengo oportunidad de decirle al pueblo nada acerca de nuestro magnífico pastor. Yo dije, ¿lo está tratando bien el pueblo? Dijo, no podría ser mejor. Y yo dije, pues, eso es lo que estoy contento de oír. Cuando un pastor está satisfecho y el pueblo está satisfecho, se hace una iglesia realmente buena. Y luego Dios está satisfecho. Cuando un pastor está satisfecho y el pueblo está satisfecho, eso hace muy buena iglesia, y entonces Dios está satisfecho. Y pienso, al verlos satisfechos juntos, especialmente en este día del mensaje que estamos llevando, pienso que eso muestra la continuidad del mensaje con el pueblo y con Dios. ¿Ven? Y estoy muy agradecido por el hermano Orman Neville y su esposa y familia. Y luego que Dios los mantenga leales a él y a la causa. Y si así le agrada a él, que podamos estar parados aquí en el tabernáculo cuando el Señor Jesús venga por nosotros, ven ustedes, para llevarnos en el rapto. Esperamos que estemos tan viejos, hermano Neville, que uno tendrá un brazo alrededor del otro. Y parados allí, con nuestros bastones, todavía tratando de sostenernos. ¿Ven? Entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y estos viejos mantos de carne cairán, y nos levantaremos y tomaremos el premio eterno, y exclamaremos mientras pasemos por el aire, adiós, adiós, dulce hora y oración. Nos habremos movido para arriba entonces. Hoy de la sanidad del hermano Coombers, de parte del Señor, y estamos tan agradecidos por eso, tantas cosas. Así que estoy agradecido de estar aquí esta mañana. Y yo pensé, en vez de... Yo siempre vengo aquí, con un cierto texto, y hablo. Yo pensé que solo vendría esta mañana. Y yo dije, hermano Neville, vigilaré el reloj con cuidado, y probablemente deje salir a la gente a tiempo, y solo hablarles de corazón unos minutos, simplemente cosas que solo... que simplemente tenemos... No, ellos no están grabándolo o algo. Así que simplemente tendremos compañerismo mientras solo está la gente de la iglesia aquí. ¿Ven ustedes? Solo nosotros juntos. Así que oremos. Amado Jesús, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí. Y yo, mientras yo miraba ese tabernáculo temprano esta mañana, después de medianoche, pasé por aquí, pensé en cómo tú has estado al lado de él. Y yo pienso en el estanque que estaba aquí, y grandes hierbas paradas, más o menos donde está este púlpito. Siendo un muchachito, yo... yo me paré aquí. El señor Ingram dijo que podíamos comprar el lote por tan solo un poco de dinero y dar algo como pago inicial. Y sin dinero, sin una garantía, ni nada que ofrecer, sino solo tratar. ¿Cómo es que, entonces, como valor total, era un poquito más de 2 mil dólares, con 20 años para pagarlo? Y ahora, señor, míralo ahora. Y mientras estaba en su infancia, estando todavía en un hoyo aquí, agua entrando en él a raudales. ¿Cómo es que tú nos prometiste, por medio de la palabra, yo, el señor, la he plantado, yo la regaré de día y de noche, no sea que alguien la rebate de mis manos? Al mismo tiempo, la gente dijo, en un lapso de 6 meses, será convertida en un taller. Pero literalmente, miles de almas han encontrado a Cristo aquí en el altar. Y el tabernáculo, el tabernáculo, el bautisterio constantemente ha, gente ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre, lavando sus pecados. centenares de paralíticos, afligidos, ciegos, lisiados, cojos, comidos por el cáncer, se han ido caminando de esta plataforma. han entrado muriéndose, hombres y mujeres, niños y niñas, y han salido a vivir una nueva vida, con una carne nueva en sus cuerpos, y caminando de nuevo, dejando sus sillas de ruedas, muletas y demás. Oh Dios, estos 30 años de servicio. Padre, recuerdo la mañana que colocamos la piedra angular. Y tú diste la visión allá, mostrando el lugar lleno y atestado, una bella esquina. Yo, yo sabía que eso no podía fallar. Así que te doy gracias por todas estas cosas. Muchos de ellos han peleado la buena batalla y acabado la carrera y han guardado la fe. Y haciendo más allá, esperando, descansando ahora de sus labores y sus obras, siguiéndolos. esperando la hora en que la trompeta suene y brotar de nuevo a vida nueva, un cuerpo nuevo. Muchos de ellos viejos y estremecidos, algunos jóvenes de edad mediana y demás. pero tu nombre sea alabado por todo. Ahora estamos parados aquí de nuevo ante los vivos y los muertos. yo ruego que tú unjas tus palabras esta mañana. Yo no sé una sola cosa que decir, pero yo ruego que tú proveas eso, lo cual tú siempre lo has hecho, Señor. Bendice a nuestro pastor, el hermano Neville, a su esposa. Bendice a los síndicos, a la junta de diáconos, a todo miembro del cuerpo. Que juntos vivamos de tal manera en esta vida que en la vida que ha de venir tengamos vida eterna. Ayúdanos esta mañana para tomar correcciones del espíritu y de la palabra. que podamos prepararnos mientras nos alejamos de las puertas esta mañana, determinados en nuestros corazones a vivir una vida mejor que la que hemos vivido en el pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo simplemente abrí la Biblia aquí y da la casualidad de que fue hace unos minutos. Yo estoy en Apocalipsis 3, así que simplemente leeré aquí en el el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y yo quiero anunciar también, el hermano Neville acaba de estarme diciendo, El hermano Parnell, puesto que de casualidad miré abajo y lo vi sentado aquí, está en un en un avivamiento a este lado de Memphis. En el el ¿Alguien de ustedes sabe dónde el antiguo Wimping, el puesto de hamburguesa solía estar? Él tiene una una carpa puesta allí. Tratando de traer las gavillas y encontrarse ahí perdidos en esos lados que han sido ordenados a vida, que él pudiera ganarse a través de su ministerio para Cristo. Y él la cerró para el domingo por motivo de los servicios que hay en el tabernáculo y eso es muy leal del hermano. Y queremos que ustedes sepan que los servicios se abrirán el siguiente lunes en la noche la siguiente semana. Y yo sé que todos ustedes están cordialmente invitados a ir al hermano Parnell traer su mensaje del amor de Cristo. Y ahora leamos de Apocalipsis el capítulo 3 sólo una porción para decir que leímos la Biblia. Porque lo que yo dijera pudiera fallar pero lo que él dice no va a fallar. Y yo no sé de dónde empezar qué hacer a dónde ir pero sólo estoy leyendo la edad de la iglesia de la Udisea. Y a la iglesia de la iglesia de la Udisea escriba estas cosas y dice Amén. La iglesia y la verdad y el comienzo y el comienzo de la creación de Dios escribe el ángel de la iglesia la Udisea he aquí el Amén el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras ni eres frío ni caliente ojalá fueses que frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete ustedes saben allí en alguna parte mientras estaba leyendo yo si ustedes me disculpan un momento yo yo encontré un lugar que me sonó bien y ahora no sé exactamente dónde estaba aquí está y tú no sabes desventurado miserable pobre ciego desnudo oh hermanos ese es más o menos el cuadro aquí de la iglesia de hoy en día ahora es yo yo pienso que es edad de la iglesia aquí de la que estamos hablando por supuesto tengo la edad de la iglesia que va a salir ahora en los libros pero siendo que es la edad de la iglesia de la odisea en la que estamos simplemente miremos las condiciones yo no quiero tomar ningún texto ni nada porque no estamos solamente hablando informalmente mientras vemos de que hablemos sobre cualquier cosa que el señor nos guíe a hacer pero algo que nos ayudaría pensemos en la edad de la iglesia de la odisea y su condición hoy en día hasta donde yo sé yo no veo nada que impida en este tiempo la venida del señor jesús aparte de lo preparada que esté su iglesia pienso que una de las las profecías ayer viniendo en el carro lo manejamos en dos días desde Tucson aquí justamente dos mil millas Billy y yo y así que nosotros ahora eso no fue quebrantando ninguna ley de velocidad nos quedamos correctamente me sentaba allí si él manejaba y yo yo levantaba levantaba mis puños hacia atrás como una escopeta con el martillo hacia atrás lo veía él pasarse yo decía espera un momento muchacho ahora se nos ha dicho dad a César lo que es de César luego llegamos aquí anoche una niñita estaba tumbada al lado de la calle como de tres años de edad la madre muerte en la zanja un muchacho borracho viniendo del ROTC tiene 18 años manejando a 120 millas por hora en el lado izquierdo de la carretera las mató y yo creo que él se estaba muriendo también entonces uno se podía dar cuenta lo que es dar a César lo que es de César gente inocente muriendo una pequeña niña de tres años perdió su vida debido a un soldado borracho ven manejando a 120 millas por hora se calculó aproximadamente en el lado incorrecto de la carretera venía subiendo por la colina y bajó como rayo y las mató a todas allí mismo juntas yo él se estaba muriendo también así que entonces ustedes pueden ver aunque el grupo inocente estaba siendo ahora ese muchacho es culpable de asesinato a sangre fría ven yo pienso que si un hombre fuera sorprendido en la carretera bebiendo se le deberían de dar 10 años terminantemente por asesinato prematuro premeditado cualquier hombre porque él solo cualquier hombre nosotros nosotros nunca vamos a hacer ningún bien con la política está corrupta la idea de Dios de tener un rey un rey justo es correcta pero la política simplemente se extiende uno puede comprar cualquier cosa engañar mentir robar todo lo demás como dije hace unos cuantos domingos y miren donde están ustedes ven no es nada más que un montón deshonesto de todo pero un rey justo puede hacer sus propias leyes y ustedes pueden matar un hombre ustedes conocen a un buen político eso está bien ustedes se libran de ello ven y así que es la democracia es una buena idea pero no va a funcionar así como el comunismo todas las cosas en común suena bien pero no va a funcionar no la manera de Dios de tener un rey como lo fue David estaba correcta y tienen una mente centrada sobre todo como un líder y un montón de gansos o demás uno no puede tomar dos o tres de ellos entonces uno los enreda todos juntos a uno se le ocurre cualquier clase de idea así que hallamos las condiciones hoy en día listas para la venida del señor pero mientras el hermano Neville y yo y estos otros hermanos estamos tratando de pastorear un rebaño tengo algo en mi mente ahora que viene de lo cual pudiéramos hablar es decir recibí una carta el otro día de una buena señora yo nunca la recibí vino a través de otra persona y ella ciertamente me estaba haciendo pedazos o tratando de hacerlo estaba diciendo ¿han ustedes alguna vez no pueden ustedes hombres cristianos de negocio hacer algo para detener al hermano Branham? dijo debido a que ahora ha sacado este libro llamado la edad de la iglesia de la odisea va a sacar más y dijo él simplemente está haciendo pedazos de la doctrina pentecostal dijo ahora él está hablando de que la evidencia inicial no es hablar en lenguas y dijo además él está en contra de mujeres predicadoras y esta era una mujer predicadora y sus hijos uno de los mejores amigos que tengo en el mundo ella ellos están entre los mejores amigos que tengo y ella dijo ahora y este hombre y su esposa yo estaba desayunando con ellos ellos dijeron hermano Branham mire esto lo pensaría usted y sacaron una carta yo dije bueno hermana ella simplemente no entiende los muchachos me dijeron que su madre era una mujer predicadora y que ella no estaba de acuerdo con el mensaje y ahora ella dice aquí ella dijo ahora él dijo las mujeres no deberían de tener autoridad sobre el hombre dijo ¿qué acerca de Febe en la Biblia la ayudante de Pablo? ciertamente ella era una vendedora de bienes y Pablo le pidió al pueblo ¿creen ustedes que Pablo diría que las mujeres callen en las congregaciones no les es permitido hablar y darse la vuelta y decir ahora Febe mi ayudante en el evangelio ella va a predicar unas cuantas noches? pues él contradiría su propia palabra ¿ven? y dijo luego por si fuera poco creo que era Esther era uno de los jueces en la Biblia dijo una mujer era un juez en la Biblia si esa no es autoridad sobre el hombre y este hombre de negocio que fue sanado aquí mismo en la iglesia no hace mucho tiempo él dijo ahora su esposa dijo hermano eso siempre me ha desconcertado yo dije pues hermana ¿cómo la desconcertaría eso? dijo pues aquí está una mujer juez yo dije esa es política no la iglesia eso no tiene nada que ver con la iglesia Pablo dijo que estén sujetas como también la ley lo dice y la ley no puede poner a una mujer para que sea un sacerdote no la puede poner ustedes nunca han visto un sumo sacerdote mujer ustedes nunca han visto a una mujer que fuera sacerdote en ninguna parte en la Biblia ustedes nunca han visto a una mujer que fuera predicadora en la Biblia ciertamente algunas de ellas eran profetizas y demás maría y diferentes y esther una de ellas fue juez sobre israel algunas veces eran reinas sobre ellos y así por el estilo rey y reina al fallecimiento del rey la reina tenía que tomar su lugar hasta que elegían otro rey y demás en Tucson Arizona tenemos a una mujer juez allí en la ciudad esa es la razón que la ciudad está tan constructa y tenemos una mujer no tiene ningún negocio en la política ella no tiene ningún negocio sobre ninguna autoridad en la iglesia su lugar es ser la reina de un hombre en el hogar aparte de eso ella no tiene nada y sabemos que eso es la verdad ustedes nunca van a encontrar yo sé que eso suena anticuado pero yo soy responsable y yo sé que después de mi partida de esta tierra esas cintas y esos libros van a seguir viviendo y muchos de ustedes jóvenes se van a dar cuenta en los días por venir que esta es exactamente la verdad porque lo hablo en el nombre del señor ahora nos preguntamos como una mujer que es una buena mujer y ha traído a esta tierra por medio de su leal esposo un buen hombre a uno de los muchachos más buenos que yo haya conocido alguna vez ellos son hombres que yo haya conocido alguna vez y rápidamente tan pronto ellos oyeron el mensaje y quedaron convencidos 100% ahora eso solo podía venir por preordenación es la única manera en que puede venir ahora la pregunta es aquí yo estaba pensando eso ven ahora porque el señor me estaba trayendo de regreso y lo sabes sabes no lo sabes tú estás desnudo miserable desventurado ciego y no lo sabes antes de que llegue a esa parte yo pudiera resumir lo que dije hace unos días aquí en un mensaje sobre creo que fue el dios de este mundo cegó los ojos de la gente de manera que ellos totalmente adoran al diablo en servicios religiosos captaron todos ustedes eso lo entendieron todos ustedes y luego en ese mismo mensaje yo traje el tema que una mujer que se pone ropa inmoral indecentemente ella será juzgada en el tribunal como una prostituta de la calle eso suena muy raro permítame trazarles un pequeño cuadro ahora aquí está un abogado en la ciudad un joven y él es un buen hombre en cuanto a apolíticamente me imagino que quizás sea decente como cualquiera en su política y además él sale con una muchacha que es muy popular ellos se enamoran y se casan ellos asisten a todas las fiestas y a las grandes cosas y todos ellos beben juntos finalmente ella él tiene una casa bonita él vive en un buen vecindario se tiene buen concepto de él entre la gente pero él ambos beben ella se pone pantalones cortos se corta su cabello se pone maquillaje todo tan provocativo una mujer bella exhibiéndose bueno ella nunca va a la iglesia en lo absoluto ninguno de ellos así que se cambia a la casa de al lado de ellos llega una mujer de la iglesia bautista o de la iglesia metodista ella y su esposo ahora esta mujer imaginemos la metodista porque los metodistas practican un poco más la santidad que los bautistas todos excepto los bautistas del nuevo testamento ellos creen en santidad pero normalmente los bautistas no practican la santidad en lo absoluto ven ellos no creen en tal cosa así pues ahora imaginemos los metodistas porque ellos creen en santidad y entonces una mujer metodista se cambia a la casa de al lado de esta mujer en la misma calle su esposo es un digamos que él es un contador público y o algún oficio pues esta mujer metodista mira a la otra mujer y cuando este abogado sale de la ciudad su nombre es Juan digamos que su nombre es Juan ahora no se imaginen nada sobre eso solo estoy tomando nombres ficticios ahora y su nombre es Juan bueno ella solía salir con Raúl y ese es un nombre ficticio todo ello ven solo para que capten la historia para formar el cuadro bueno cuando menos lo piensa en una fiesta de borrachos Raúl la abraza de nuevo pues ella se emociona todita porque está enamorada de nuevo de Raúl piensa ella luego después de un tiempo Raúl empieza a verse con ella y ella puede engañar a Juan engañarlo y ella piensa que es muy lista porque ella puede salir con Raúl casada con Juan ven la mujer ni siquiera tiene la debida conducta de decencia y ella no piensa nada acerca de eso pero esta mujer metodista se ha criado en otra categoría ella por lo menos va a la iglesia y ella piensa que esa mujer es horrible pues ella le dice a su esposo cuando él llega yo veo a ese hombre entrar allí y verse con ella y cuando Juan está afuera en un caso en alguna parte filadelfia o alguna parte él la saca en su roster y ellos se atienden en la playa yo los veo llegar a la casa ni siquiera bajan las cortinas algunas veces besándola y haciéndole el amor al lado oh no es horrible eso le dice ella a su esposo pues ella no es nada sino una prostituta pública es verdad ella es peor que una prostituta pública porque es una mujer casada ven y ella esta mujer esta mujer metodista piensa que eso es horrible ella nunca va a la iglesia ahora esta mujer metodista no haría una cosa como esa claro que no ella es una mujer decente y otra cosa ella no tocaría ni un poquito de whisky porque la iglesia metodista el 90% de su programa es prohibición contra el whisky contra el whisky y así que ellos tienen un programa de prohibición y esa gente de esa iglesia metodista no vive más alto de lo que esa iglesia enseña pero esta misma mujer esta mujer metodista sale en la tarde con su esposo usando pantalones cortos el domingo después de la escuela dominical ella se corta el cabello ella usa lápiz labial y hasta fuma un poquito ahora en la palabra de Dios ambas son prostitutas pero esta aquí está desnuda miserable desventurada ciega y no lo sabe una es tan culpable como la otra porque un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y si esta mujer ahora ella diría espere un momento señor Branham quiero que entienda yo no soy una prostituta mi hermana quizás si usted fuera llevada ante una biblia y pusiera sus manos sobre ella en la presencia de Dios y jurara un juramento que usted ha sido tan fiel fiel a su esposo a más no poder su cuerpo le pertenece a su esposo pero su alma le pertenece a Dios hay un espíritu malo que la ha ungido si eso si usted no lo está entonces usted está yo puedo probar que usted está totalmente demente que le hubiera sucedido a su abuela si hubiera salido a la calle con esos pantalones cortos puestos la hubieran puesto en un manicomio ella salió sin ponerse su vestido hay algo malo en su mente si era así entonces así es ahora así que eso lanza a todo el mundo en demencia toda la cosa está demente y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo sabe ahora es ella una prostituta no según su esposo el voto para el cuerpo de ella pero delante de Dios ella tiene un espíritu malo y prostituto sobre ella que la hace vestirse así y ella está heredada de la iglesia de la odisea y no sabe que ella está haciendo eso la inocente mujer no sabe que Dios la va a juzgar como prostituta allí lo tienen ustedes háganselo ver a ella ustedes no le pueden decir no hay manera de hacérselo ver a ella la Biblia dice están desnudos y no lo saben si ustedes la llamaron a ella una prostituta personalmente ella haría que los arrestaran ella lo haría yo nunca hablo personalmente de nadie yo hablo acerca del pecado yo no digo esta cierta iglesia el señor tal y tal allí el reverendo tal y tal él es un no no yo digo eso la doctrina de eso ven toda la cosa junta yo no menciono a individuos no son individuos es el sistema en el que están es el sistema del mundo el hermano George Wright sentado aquí tiene él tiene 75 o 78 años creo yo que piensa que hubiera pasado si usted hubiera ido a ver a la hermana Wright algún día y ella hubiera estado parada con un par de pantalones cortos puestos pues usted nunca hubiera usted usted hubiera hecho que encerraran a la mujer usted nunca se hubiera casado con ella pues si cualquier joven en aquel día lo hubiera hecho la misma cosa hubiera sucedido bueno si era pecado e incorrecto entonces es la misma cosa pero la gente ha entrado en demencia permítame profetizarles algo a ustedes poco antes de que suceda el mundo entero está agrupándose en demencia y se pondrá peor y peor y peor al grado que será un montón de maniáticos y casi está de esa manera ahora pudieran imaginarse un hombre manejando con sus luces apagadas en el lado incorrecto de la carretera un Ricky un jovencito se supone que acababa de salir de la secundaria mató a un montón de gente los detiene eso el siguiente venía detrás de él haciendo la misma cosa pueden imaginarse a un joven que piensa algo si algo de sí mismo saliendo aquí y actuando de la manera en que lo hacen pudieron imaginarse a una joven y en la flor de la feminidad bella bien hecha formada perfil rostro bella y la mismísima cosa de que ella es bonita muestra que estamos en el tiempo del fin ven ven ella se ha ido completamente a características mundanas cosas mundanas y no a la belleza de la santidad dulzura en su alma yo he visto mujeres en el exterior de ellas no había nada que mirar pero hablen con ellas una vez hablen con ellas unos minutos ellas son algo verdadero y genuino de lo cual ustedes no pueden alejarse ven la belleza de afuera es del diablo es del mundo miren a los hijos de Caín como entraron en ello cuando vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí esposas y Dios nunca los perdonó miren cuando esas mujeres israelitas con con manos callosas y cabello enmarañado cuando los hijos de Dios subieron a través de la tierra de Moab y se encontraron a esas mujeres primorosas con el cabello bien arreglado y elegantes y mucha manicura en sus rostros o como lo llamen y cuando esos hijos de Dios vieron a esas verdaderamente bellas mujeres un falso profeta dijo todos somos iguales y ellos se casaron entre ellas y Dios nunca los perdonó ellos perecieron en el desierto cada uno cada uno de ellos murió allí sin esperanza sin Dios y están eternamente perdidos condenados para siempre aunque habían visto la bondad de Dios aunque habían bebido de la roca golpeada habían visto a la serpiente de bronce hacer milagros habían salido bajo el bautismo de Moisés en el mar habían visto la mano de Dios habían comido alimento de ángeles y habían hecho todas esas cosas pero se metieron casándose y permitieron que las mujeres los metieran y se casaron entre ellas no cometieron adulterio solo se casaron entre ellas Dios nunca lo perdonó esta es la segunda vez que se cumplió ahora aquí estamos en la tercera vez más engañoso ahora que nunca yo sé que eso es duro y frecuentemente me he preguntado en muchas maneras ¿cómo va a ser? ¿por qué tengo que hablarle tan duramente a la gente? ¿qué lo hace así? y sin embargo me fijo si no fuera Dios no habría nadie ni una sola mujer se sentaría y me escucharía pero ellas regresan porque hay alguien que tiene una pequeña ancla de verdad ahí que sabe que eso es correcto a pesar de todo ellas saben que es correcto ahora observe que sucede yo sé que es duro es exactamente como si un doctor les da medicina y ustedes rehúsan tomarla entonces no culpen al doctor si se mueren y esto es como medicina ¿qué acerca de esta gente que siempre afirman que soy un odiador de mujeres? ven ustedes ustedes solo observen la manera en que las mujeres se comportan y yo les mostraré donde está la iglesia la moral de las mujeres está en la odisea en el mundo físicamente desnuda miserable ciega y no lo sabe la gente las mujeres del mundo y la iglesia está en la misma etapa observen lo natural tipificar lo espiritual completamente cada vez ahora algún día en el tribunal yo sé que no es popular decirlo si un hombre no está ordenado para decirlo es mejor que no lo diga porque está imitando y entonces se meterá en problemas efectivamente ahora fíjense yo incluso pareciera en ocasiones he mantenido abierta la boca de una mujer y echo la medicina dentro de su boca y luego mantengo mis manos sobre su boca y ella la escupe cada vez que si un doctor le hiciera eso a un paciente luego el paciente muriera porque rechazó tragarse la medicina en el tribunal cuando todas estas cosas como cortarse el cabello y ponerse pantalones cortos y yo solo estoy edificando la hora está cercana cuando ustedes van a ver algo suceder cuando algo va a suceder y toda esta base aquí solo ha estado poniendo un fundamento para un mensaje corto y rápido que sacudirá a todas las naciones porque he estado criticando a las mujeres solo he estado aquí encima para algo con lo cual uno pueda pegarme en la cabeza con ello aún tratando de decirles lo que es correcto y estoy manteniendo una mano así como si fuera la boca y la escupen entonces quien puede culpar al doctor como van a decir ustedes en el día del juicio cuando las mismísimas voces que han clamado contra ello van a tocar el disco de nuevo ante la gente entonces como se van a escapar de ello la escupen fuera entre los dedos de uno hecho un poco más entonces finalmente sacuden su cabeza y re de nuevo y se regresan no lo hacen sin embargo ustedes regresan de nuevo y la he hecho adentro otra vez entonces quien es el culpable no es el doctor no es la medicina sino la actitud de la persona eso es exactamente será un día horrible uno de estos días cuando esta generación pecaminosa y adultera se pare delante de Dios Todopoderoso yo veo mis años avanzando mis hombros encorvándose y yo sé 30 años aquí en esta plataforma sí 33 años aquí en el campo esa es una larga vida esos son 33 años de servicio solo tengo un pesar que no tuve 133 años de ello porque esta será la última oportunidad que alguna vez tendré mientras esté aquí como mortal para predicar el evangelio Dios me ayude a permanecer fiel tan fiel a más no poder a esa palabra y decir exactamente como él dice que hizo que hizo a esa mujer metodista como pudiera uno alguna vez hacérselo ver a ella aquí está ella en esa edad de la iglesia de la odisea ahora tomaremos a la mujer pentecostal ella no debería ponerse pantalones cortos maquillaje o cortarse su cabello pero ella mira despectivamente a la metodista y dice miren a esa mujer hace tal y tal digamos que la mujer no se pone pantalones cortos pero ella dice y ella misma con el cabello cortado ven entre más altos se elevan en Dios más pecaminosa se mira toda la cosa y luego algunas veces en oración se pueden imaginar cuando el Espíritu Santo lo eleva a uno llevándolo a una esfera luego toda la cosa parece un caos luego cuando uno baja otra vez parece como que uno es a la gente que uno es un bribón que uno es uno es nada más que un viejo sarcástico uno es un necio porque uno se para como un viejo excéntrico y siempre reprendiendo a la gente pero si ustedes alguna vez suben entrando a esas esferas una vez donde pueden estar en la presencia de Dios no por medio de emoción sino por medio de un levantamiento genuino del Espíritu Santo en toda la cosa está escrito y cabot la gloria del Señor se ha apartado de todo el grupo denominacional eso es correcto no hay ni una de ellas que esté correcta ahora permítame dibujarles un pequeño círculo si yo tuviera un pizarrón pero quiero que miren aquí voy a hacer un aro así y voy a hacer otro aro adentro de ese aro esos son dos luego voy a hacer un aro adentro de ese aro esos son tres aros tres círculos ahora esos son ustedes ese es Dios Dios en una trinidad es uno y sin una trinidad no es Dios Él no puede ser manifestado de ninguna otra manera y tampoco ustedes pueden ser manifestados sin ser la persona trina que son eso es cuerpo espíritu alma sin uno de ellos ustedes no están completos ven si ustedes no tuvieran un alma no serían nada si no tuvieran un espíritu no serían nada si no tuvieran un cuerpo solo serían un espíritu no un cuerpo así que Dios está completo en la trinidad de un ser no trinidad de seres pero un ser en una trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo es un Dios verdadero manifestado Dios fíjense aquí solo esperen yo yo creo que lo leí hace apenas unos minutos escuchen esto escribe al ángel de la iglesia la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto Dios es el creador y como fue creado él alguna vez pero este es el principio de la creación de Dios cuando Dios el espíritu fue criado en la forma de un hombre ese era Dios siendo criado Dios el creador él mismo llegando a ser una creación Dios quien hizo la tierra hizo el calcio hizo la potasa la luz cósmica petróleos juntó la cosa y se creó así mismo en el principio de la creación de Dios el amén lo final amén significa así sea lo final de Dios cuando Dios terminó en su creación ahora como fue a Dios nadie le vio jamás sino que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer lo captaron oigan un momento usted no tiene prisa abramos en Colosenses un momento por casualidad acabo de se me vino una escritura a mi mente abramos en Colosenses el libro de Colosenses y tomemos yo creo que es el capítulo 1 tendré que mirar esto porque no está premeditado aquí así que voy a como yo solía ser cuando era un joven predicador yo podía pensar en estas cosas en este momento pero a medida envejezco no puedo empecemos en el versículo 9 creo por lo cual es Pablo diciéndole a los colosenses acerca de Cristo quien era él por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos llorar por vosotros y pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia de espíritu para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y para el crecimiento en el conocimiento de Dios fortalecidos todos conforme a la potencia de la gloria de paciencia y longaminidad con júbilo dando gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo aquí estamos llegando ahora observen en quien tenemos en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado él es a la imagen del dios invisible lo captan versículo 15 colosenses 1 el primogénito el primogénito de toda creación amén el primogénito de toda creación sea ángel sea cualquier cosa que pudiera ser él es el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas creadas todas las cosas las que hay en los cielos o en la tierra visibles invisibles sean tronos sean dominios principados potestades todo fue criado por medio de él y para él sea cualquier cosa que pudiera ser ningún otro ser fíjense bien y él es por tanto él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten ya sea padre hijo espíritu santo sea lo que sea él es antes de todas las cosas antes de todas las cosas que están en los cielos en la tierra visibles invisibles o cualquier cosa este hijo de Dios era antes de todas las cosas es correcto eso a mí no me importa si son tronos dominios sea lo que sea tronos celestiales reinos sea lo que sea que pudiera ser en las grandes esferas sobrenaturales más allá en las eternidades donde quiera que fuera sea lo que sea que eran ángeles dioses sea lo que sea que eran él es antes de todas las cosas amén no pueden verlo a él él era antes de todas las cosas y fueron criadas por él él el versículo 17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten no hay nada que pueda hacerlo funcionar excepto él ya sea que es Dios el Padre Dios el Espíritu Santo sean los ángeles principados potestades dominios sea lo que sea todas las cosas funcionan por él todas las cosas subsisten en él él y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él que es el principio él que es el principio el primogénito de entre los muertos eso es resucitar lo que él vino a redimir para que en todo tenga las preeminencias que tenga preeminencia ¿saben ustedes lo que significa? eso es sobre todo él está sobre todas las cosas que alguna vez fueron criadas todo ángel todo ser toda cosa que hay él está sobre todas las cosas ¿qué criatura es esta? ¿quién puede ser? sobre todas las cosas y haciendo la paz veamos un momento preemil por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud toda la plenitud de todas las cosas toda la plenitud de Dios toda la plenitud de ángeles toda la plenitud del tiempo toda la plenitud de la eternidad todo habitaba en él ese es este hombre y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz allí está ese gran ser del cual estamos hablando el principio de la creación de Dios ahora ahora que la iglesia que todo su mismísimo propósito era la iglesia ahora como entramos en esta iglesia por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo la iglesia el cuerpo de Cristo no puede fallar ahora aquí está lo que sucede ahora miren esto solo un pequeño dibujo figurativo aquí ahora este hombre de afuera es la carne ese es el que miramos lo que vemos y tiene cinco entradas a ese cuerpo y cualquier niño de escuela primaria como yo mismo sabría que hay cinco sentidos que controlan el cuerpo vista gusto tacto olfato y oído sin eso ustedes no pueden tocar el cuerpo esa es la única avenida que ustedes tienen para el cuerpo vista gusto tacto olfato oído ustedes lo ven lo gustan lo sienten ahora ese es el malo en el exterior ahora adentro de ese hay un espíritu lo que ustedes llegan a ser cuando ustedes nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en él ese espíritu es de una naturaleza mundana porque no fue dado por Dios pero fue dado permitido por Dios ¿captaron ahora eso? porque todo niño que nace en el mundo nace en pecado en maldad es formado viene al mundo hablando mentiras ¿es correcto eso? así que esa persona allí adentro es un pecador para empezar ahora pero ahora tiene cinco entradas y esas cinco entradas yo no sé si puedo decirlas de un solo tirón ahora cuando él primero yo sé es pensamiento conciencia y amor elección no conciencia amor razón hay cinco entradas al espíritu uno no puede pensar con su cuerpo uno tiene que pensar con su espíritu uno no puede tener conciencia en su cuerpo no tiene facultades mentales en lo absoluto el cuerpo de uno no las tiene así que uno tiene que pensar con su espíritu uno tiene que razonar uno no puede razonar con su ser físico porque la razón no ve gusta siente huele o oye razonar es lo que uno puede hacer en su mente si uno está dormido su cuerpo está muerto pero su espíritu puede razonar si uno está dormido o ha perdido el conocimiento su cuerpo está acostado allí muerto pero su espíritu todavía puede razonar hay cinco sentidos que controlan a ese hombre interior y ese ahora para el último hombre el cual es el alma solo hay un sentido que controla eso y eso es libre solo hay un sentido que controla eso y eso es libre la voluntad del libre albedrío para escoger o rechazar y ahora la razón de que la gente hoy en día ahora no se olviden de esto ahora y ustedes ustedes verán lo que es el espíritu lo que es la evidencia inicial del espíritu santo ¿ven? ahora la gente puede vivir en este espíritu y ellos danzan en el espíritu ellos gritan en el espíritu ellos van a la iglesia en el espíritu y ellos sin lugar a dudas pueden tener una verdadera unción del espíritu de Dios sobre ese espíritu pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio a más no poder con ese espíritu porque miren esa es la razón de que ustedes no le podían decir a esa mujer que ella estaba usando pantalones cortos estaba errado ustedes no podían decir de que cortase su cabello estaba errado pues ¿qué tiene que ver el cabello de uno con ello? pues si tuvo que ver para Sansón ¿ven? el que le añada una palabra a esto o le quite una palabra ustedes tienen que tener un absoluto en alguna parte ahora por ejemplo si yo fuera un hombre bautista y ustedes vinieran y me dijeran que debo ser que debo ser bautizado en el nombre de Jesucristo está en la Biblia pues cuando menos lo piense yo diría le preguntaré a mi pastor y yo voy a donde el pastor él dice oh eso es algo de allá atrás ¿ves? sí ¿ves? nosotros nosotros los bautistas esto es lo que creemos nosotros creemos que deberíamos ser sumergidos en los títulos de padre hijo espíritu santo esa es la manera en que toda la iglesia lo ha hecho desde que Juan Smith la fundó esa es la manera en que se hace bueno ese es el absoluto de uno fuera con lo que ese tipo dice ¿qué si uno es metodista y rociar es su sistema y a uno se le dice que uno debe ser sumergido? ¿ven lo que quiero decir? uno regresa a donde el pastor metodista y él escribirá y le preguntará al obispo si tal y tal dijo tal y tal acerca de esto pero nosotros la iglesia metodista fuimos fundados hace 300 o 400 años en Inglaterra por Juan Wesley y Whitfield y todo el resto de ellos allá y Asbury fundamos este documento siguiendo a Juan Wesley que hemos de ser rociados porque solo es una forma exterior y pensamos que rociar es tan bueno como lo es de la otra manera si uno es un verdadero si la iglesia metodista es el absoluto de uno hasta allí llega uno si uno es católico y les diré no está en la biblia el no comer carne los viernes y todas estas cosas así y la santa eucaristía no es una hostia porque es un espíritu y demás y uno va a donde su sacerdote el sacerdote dice aquí está escrito en nuestro documento y si la iglesia es su absoluto aún no le importa un bledo lo que alguien más dice ese es su absoluto oh Dios ayuda a que esto penetre para mí toda la cosa está errada la palabra de Dios es el absoluto lo que esa palabra dice entonces eso es correcto ahora la única manera aquí arriba en estas esferas en que ustedes pudieran estar alguna vez en este hombre interior y ustedes tienen que ser preordenados porque ustedes estaban con Dios son parte de Dios yo estaba en mi padre yo también estaba en mi abuelo y en el abuelo de mi abuelo en simiente yo estaba en eso y yo estaba en Cristo ustedes estaban en Cristo antes de la fundación del mundo él vino a redimir a los suyos los suyos que estaban en él aleluya sus hijos que estaban en él él nunca vino a salvar a los hijos del diablo ellos nunca lo van a conocer y ellos son tan astutos en las maneras de su aprendizaje intelectual que uno no puede compararse con ellos en lo absoluto uno no puede hablar más habilidosamente que ellos pero por fe uno lo ve ahora la ciencia no necesita fe la ciencia prueba aquello de lo cual ellos están hablando no necesita fe el sacerdote católico les dirá a ustedes miren cuánto tiempo la iglesia católica ha sobrevivido miren cuánto tiempo ella se paró bajo las persecuciones del paganismo la iglesia metodista dice miren cuánto tiempo yo vi una iglesia hablar de un letrero hipócrita viniendo por la carretera ayer decía la iglesia de Cristo establecida en el año 33 DC todavía no tiene 100 años ven la denominación oh hermanos doctrina de los apóstoles casi no tiene nada ellos son los saduceos del día sin espíritu sin y uno no puede decirles uno no puede hablar con ellos uno no puede razonar con ellos porque nosotros vamos más allá del razonamiento no te apoyes en tu propia prudencia la fe no razona en lo absoluto la fe lo cree ellos dicen ahora miren que en ustedes que tenemos que hacer estas cosas de allá atrás tonterías eso pero así lo dice la biblia yo no puedo explicar como sucede pero sucede Dios así lo dijo así que ustedes no tienen yo no puedo decirles nada al respecto la fe no lo explica sabían ustedes eso la fe solo lo cree Jesús le dijo a Nicodemo del San concilio ecuménico de su día vino a él de noche dijo maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que esté Dios con él él dijo de cierto te digo que el que no naciera de nuevo ni siquiera puede ver el reino de Dios dijo yo un hombre viejo entrar en el vientre de mi madre para nacer él dijo ahora como os voy a decir cosas celestiales cuando ni siquiera creéis cosas terrenales ven luego él dijo un día si no coméis la carne del hijo del hombre bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros él no lo explicó esos apóstoles y aquellos de aquel día que estaban ordenados a vida él lo sabía dijo todo lo que el padre me ha dado vendrá lo único que tenéis que hacer es dar a conocer mi voz ellos la conocen porque mis ovejas conocen mi voz y una voz es una palabra expresada ellos lo creen de todas maneras ellos no tienen que probar nada científicamente o preguntarle algún saduceo o faíseo o alguna otra cosa al respecto yo lo dije ellos lo creen porque mis ovejas oyen mi voz y esta es la voz de Dios en forma de letra porque esta es toda la revelación de Jesucristo el antiguo y el nuevo testamento juntos amén allí lo tienen porque ustedes dicen estas son unas buenas personas que las hace debido a que una cosa su postre de amarre está en una iglesia y aquí adentro recuerdan el del domingo pasado hace una semana cuantos estaban aquí y oyeron el sermón sobre los ungidos en los últimos días creo que todos ustedes ven ellos están ungidos sus espíritus están ungidos en esta segunda esfera ahora esa primer mujer dice no a ella no le importa un bledo que diga la iglesia que diga alguien más ella es muy lista ella tiene educación de universidad ella podía engañar a su marido y piensa que es lista por hacer eso esta otra mujer está desnuda ciega y no lo sabe oh es lamentable pero ese es el cuadro que la biblia nos pinta ahora ella va a la iglesia esa mujer probablemente sería mejor que esa mujer fuera ella vive una vida buena y limpia no hay nada contra eso yo será el juez de ello yo no sé yo no soy el juez yo solo soy el responsable por lo que él me muestra eso es lo que los apóstoles dijeron lo que sabemos hablamos lo que hemos oído lo que hemos visto eso es todo por lo cual soy responsable eso es todo por lo cual ustedes son responsables pero ahora ven ustedes si ustedes tomaran a esa misma mujer donde terminó ella ven ella andaba por ahí ella oyó sin duda encendió el radio muchas veces la voz de Dios ha estado hablando muchas veces bueno ahora ven ella entra acá a esta secta aquí un clan todas las iglesias son clanes todo eso es exactamente correcto ellas solo son logias a donde la gente se agrupa en calidad de miembros y ella viene aquí bueno eso cuadra muy bien con ella ahora si ustedes se ponen a decirle lo que tiene que hacer no les va a prestar atención ustedes muéstrenselo en la Biblia ella no le va a prestar atención ahora mi amado hermano hermana solo unos dos comentarios más antes de terminar falta un cuarto hora de dejarlos ir 15 minutos ahora miren quiero preguntarles algo ¿por qué no puede verlo esa mujer? ¿por qué no puede? en cuanto a estar físicamente en adulterio a su esposo ella no es culpable ella no tiene nada que confesar ella está tan limpia como lo estaba el día en que nació ningún hombre la ha tocado estoy hablando en paralelo ahora a la mujer a la iglesia ella está tan limpia como nació pues eso es exactamente lo que la iglesia es como ella nació pero ella nació en pecado formada en maldad vino ¿ven lo que quiero decir? ahora ustedes díganle a ella que está errado que se corte su cabello la Biblia así lo dice está errado que ella se ponga esos pantalones cortos la Biblia así lo dice ella diría tonterías porque su absoluto no está aquí abajo en ese tercer hombre el alma que está predestinada y fue enviada por Dios sino que su absoluto está en una organización aquí afuera que algún hombre ha organizado afuera de esto ¿ven? pero si la palabra de Dios está dentro en esa alma dice amén lo veo se alinea con ello ahora miren aquí por tanto el hombre que nace del Espíritu de Dios ven aquí está la carne exterior y hablo en una audiencia mixta voy a hablar como su como su pastor como su hermano aquí está la carne es débil es propensa a una mujercita camina por la calle algún joven en su edad temprana cuando él tiene 17 18 20 años 25 30 camina por allí y esta señorita viene torciendo cada forma su cuerpo caminando con un par de zapatos de tacón alto ella misma toda resaltada en frente y atrás y el vestido está así de alto arriba de sus rodillas o con un par de pantalones cortos puestos saben ustedes que la biblia dice que ella actuaría así ustedes saben la biblia dice que de esa manera ella iba a actuar como sería tan inmunda leyeron esto aquí las elecciones de este mes que hombres y mujeres de este día muchachitas de 20 o 25 años están en la menopausa que pasen por el cambio de vida en la edad mediana de la vida de acuerdo a la ciencia entre los 20 y los 25 solía ser alrededor de los 30 o 35 en mi época en la época de mi madre una mujer nunca llegaba a la menopausia hasta que ella tenía 40 o 45 que es es a través de la ciencia y los alimentos los híbridos que han pervertido todo el cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de 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 una masa de corrupción bueno si el ser físico está corrupto no lo está la célula del cerebro en ese ser físico ahora miren el espíritu siguiéndolo vendrá un tiempo en el nombre del señor que la gente se volverá completamente demente la biblia así lo dice ellos van a gritar y aclamar grandes cosas horrorosas en sus mentes imaginarias los radios y cosas nuestro programa de televisión lo están produciendo van a ver tales cosas como hormigas levantándose en la tierra que serán tan altas como 14 árboles habrá un un pájaro que va a volar por toda la tierra con alas de 4 o 5 millas de ancho y la gente las va a ver ellos van a gritar y aclamar y a pedir misericordia a gritos pero serán las plagas esperen hasta que predique sobre esas plagas abriéndose miren lo que Moisés hizo bajo el ser físico no el espíritu cuando él dijo Moisés yo le dijo a Moisés ve allá a su profeta recoge un puñado de polvo arrójalo hacia arriba en el aire y di así dice el señor pulgas vendrán sobre la tierra no había pulgas cuando menos lo esperaban ellos empezaron a ver algo arrastrarse en un arbusto miraron hacia allí había algo más y después de un rato estaban tan profundo que no podían abrirse paso a través de ellas ¿de dónde vinieron? Dios es el creador él puede hacer lo que él quiere él es soberano él pudiera hacer un un pájaro que sus alas se extendieran extendieran de un lado de la tierra al otro él dijo que vengan moscas que cubran toda la tierra no había una sola mosca en la tierra cuando menos lo esperaban una moscarda empezó a volar alrededor cuando menos pensaron había ocho o diez doce cuando menos lo esperaban no podían caminar a través de ellas Dios el creador cumple su palabra y él extendió su vara por orden de Dios y dijo que ranas suban y cubran la tierra y las ranas vinieron al grado de que ellos las amontonaron montones y el hedor estaba en todas partes quizás cuarenta o cincuenta pies de alto de ranas ellas estaban en la alacena de de faraón ellas estaban abrían la sábana y había quinientas ranas debajo de la sábana debajo de la cama en la comida a donde quiera que iban había ranas 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 de donde vinieron Dios el creador es soberano lo que él dice él lo va a hacer y él dijo que habrá cosas horrorosas sobre la tierra langostas con cabello como mujeres cabello largo para atormentar a esas mujeres que se cortan el cabello dientes como leones aguijones en sus colas como escorpiones atormentarán a los hombres meses solo esperen a que lleguemos a abrir esas plagas y sellos y esos siete atruenos observen que sucede oh hermano es mejor que usted llegue a gosén mientras hay tiempo para llegar a gosén no le presten atención a esto de afuera miren aquí está una mujercita torciéndose pasando por la calle aquí está un joven sus ojos lo captan él es un miembro de la iglesia él es un pentecostal él es sea lo que sea pero cuando menos lo espera no hay poste de agarre allí ella dirá hola él tiene caballo rizado y es un joven más o menos bien parecido de hombros derechos quizás tratada de vivir correctamente ella empieza a caminar hacia él aún un predicador cuando uno menos lo espera ¿qué es? esto aquí afuera el deseo de la carne y el espíritu aquí abajo aún ungido diciendo no lo hagas no lo hagas pero qué va a hacer lo rodea allí se contiene allí va cuando uno menos lo piensa él está tratando de hacer una cita con ella él es culpable de cometer adulterio ya sea que él la toque pero un genuino hijo de Dios nació de nuevo amén uno mismo no lo puede hacer es totalmente imposible que un un hombre de sangre roja camine delante de una mujer así sin que algo suceda pero cuando hay algo en el interior ese pequeño algo nacido de nuevo aquí aunque ese hombre pudiera haber gritado hablado lenguas saltado danzado todo lo demás ungido con el espíritu hecho todas las señales y maravillas que Dios dijo allí por medio de su espíritu Jesús dijo muchos vendrán a mí en aquel día dirán señor no profeticen tu nombre no eché fuera demonios en tu nombre no he él dijo apartados de mí hacedores de maldad ¿qué es iniquidad? algo que uno sabe qué hacer y no lo hace apartados de mí hacedores de maldad yo ni siquiera os conocí pero allí en el interior de ese hombre si ese pequeño poste de amarre está allí adentro esa simiente de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo a mí no me importa qué suceda lo mantiene está allí para quedarse por eso es que esa mujer se pone esos pantalones cortos ella es considerada una prostituta igual que la mujer en el acto ven ella no sabe que ese espíritu ¿cómo sabe ella? su absoluto ¿qué es un absoluto? es la última palabra el absoluto es el amén es el fin de toda disputa su absoluto y si su iglesia una iglesia pentecostal que les dice que cabello largo y cosa solo es fanatismo tiene usted una llanta de repuesto en la parte de atrás de su cabeza y demás esa clase de cosas el hombre está poseído por el diablo porque la palabra de Dios dice es vergonzoso para una mujer que se corta su cabello ella deshonrará su cabeza si ella deshonra a su esposo y su esposo es la iglesia y la iglesia es Cristo ella es una prostituta religiosa deshonrosa desnuda y no lo sabe desnuda no dice la biblia el velo de la mujer es su cabello no es dado a ella el cabello como velo algún día allá en el tribunal he tratado de echar la medicina adentro y contenerla con mis manos y ustedes la escupen directamente de vuelta hacia afuera entre los dedos de uno Dios las va a juzgar algún día eso es así dice el Señor no ha sido un montón de necedad o algún viejo loco todo excitado no lo es porque es la palabra del Señor y un cristiano verdadero y genuino va a cuadrar con ese hombre interior ese espíritu que estaba allá atrás en el principio el cual es la palabra puesto que él era la plenitud de todos ustedes ustedes estaban en él allá atrás en el calvario él sabía de antemano que ustedes estarían aquí él solamente anunció lo que sucedería y ustedes estaban en él murieron con él murieron a su orgullo murieron a sus modas murieron al mundo cuando él ustedes murieron con él en el calvario y resucitaron con él cuando él resucitó de nuevo en el tercer día y debido a que ustedes lo aceptaron ahora ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús aleluya allí lo tienen es ese hombre interior ese interior que recalcará la palabra se quedará con la palabra pase lo que pase uno no puede evitarlo yo aprendí eso hace muchos años mi pequeño bebé acostada allí muriéndose mi esposa yaciendo aquí en un en en una morgue embalsamada y tendida me llamaron allí y Sharon se estaba muriendo esa es la tentación más dura que yo haya enfrentado en mi vida yo tenía como 25 años yo fui allá y Billy Paul estaba al borde de la muerte de la muerte el doctor Sam vino dijo Bill yo no creo que vamos a salvar a Billy y yo él dijo él está tan mal dijo Bill me compadezco tanto de ti él puso sus brazos alrededor de mí yo dije yo ya no tengo fuerzas un par de horas lo llamé mi bebé Sharon la llevé allá él para verla en un espasmo no se detenía le pusieron una aguja en la columna la funcionaron sacaron la muestra meningitis tuberculosa eso es todo me abrí paso al hospital detuve mi vieja camioneta allí afuera y me salí y empecé a caminar hacia el cuarto aquí venía Sam por el pasillo con su sombrero en su mano llorando puso su brazo a mi alrededor dijo ven acá atrás Bill yo dije ¿qué pasa? dijo tú no la puedes ver dijo ella se está muriendo Bill y yo dije no Sam no mi bebé dijo sí dijo ni siquiera preguntes por ella Bill si ella llegara a vivir dijo ella sufriría dijo ella siempre estaría inválida y sufriría toda su vida dijo ella tiene meningitis dijo no te acerques a ella tú tú solo vas a matar a Billy al hacerlo yo dije Sam tengo que verla dijo no puedes hacerlo Bill te lo prohíbo ahora tú sabes cuánto te aprecio y tú eres mi amigo y todo dijo cuánto te aprecio dijo y cuánto te creo Bill dijo él pero no no vayas a donde ese bebé dijo si tú haces eso la meningitis está en ella ven dijo ella se habrá ido en unos minutos y dijo tú puedes la sepultaremos dijo Bill simplemente me compadezco tanto de ti y él llamó le dijo llamó una enfermera para ordenarme alguna clase de medicina dijo no sé cómo está de pie el hombre estuve allí un ratito él trajo la medicina me senté en el pasillo él dijo siéntate y la enfermera la trajo dijo tómese esto hermano Branham yo dije gracias solo déjelo allí un momento cuando ella se fue así yo la derramé en una escupidera coloqué el vaso de nuevo me senté ahí pensé oh Dios ¿qué he hecho? tú eres un buen dios ¿por qué la dejaste morir el otro día sosteniéndole yo sus dos bracitos de esa manera suplicándole a él por ella ¿por qué la dejaste partir? ahí está Billy acostado ahí muriéndose y aquí está ella muriéndose ¿qué he hecho? dime oh más vale que yo me vaya con ellos abrí la puerta y ninguna enfermera estaba allí me metí abajo al sótano eso fue antes de que el hospital fuera arreglado telas metálicas no había telas metálicas en las ventanas casi y había moscas en sus ojitos tenía un pedazo de mosquitero lo llamamos red colocada sobre su cara yo oyente las moscas acostada allí sus ojitos ella sufría tanto al grado que se estaban cruzando entonces satanás se acercó a un lado de mí allí y dijo ¿dijiste tú que él era un buen dios? yo dije sí yo dije eso ¿dijiste tú que él era un sanador? pues ¿por qué murió tu padre en tus brazos allá y tú pidiendo siendo él un pecador pidiendo por su vida? ¿por qué murió tu hermano en los brazos de tu otro hermano allá y tú estabas parado en el púlpito predicando hace unas semanas? dijo entonces ¿por qué no te respondió? tú dijiste que él te amaba y que te salvó él no podía decirme que no había Dios porque yo ya lo había visto a él pero él me estaba diciendo que él no me quería dijo allí yace tu esposa tus bebés van a estar allí muy pronto tu papá está sepultado tu hermano está sepultado y tu esposa va a ser sepultada ahora mañana y aquí está tu otro bebé muriéndose eres un buen Dios ¿eh? él es un sanador dijo has hecho el ridículo ¿qué hizo? dice estaba obrando desde afuera ahora con este primer hombre dijo ahora mira tú sabes cuando tú eras hace unos años hace como dos o tres años antes de que aceptaras esto se tenía un buen concepto de til entre la gente tú vivías una buena y limpia vida cualquier muchacha en la ciudad que quería salir salía contigo porque se sentían limpias y decentes yo pudiera pararme delante de cualquiera de ellas yo nunca insulté a ninguna nunca dije nada si esa hacía la lista yo la llevaba a su casa y tú eras apreciado entre la gente pero que eres ahora un fanático religioso eso es correcto yo lo era ¿ven estas cosas empezar a moverse juntas? lo exterior razonando en el espíritu moviendo estas cosas juntas eso es correcto satanás y tú dijiste que él era un sanador si si y tú rogando y llorando y la gente diciéndote que no era así que tú estás totalmente fuera de línea tu propia iglesia te expulsó por esto tu propia iglesia bautista ahí te echó por la puerta por la mismísima causa si tu papá sepultado tu hermano sepultado tu esposa yaciendo ahí para ser sepultada aquí está tu bebé solo como unos 15 minutos más y se habrá muerto y él es un sanador tu propia carne y sangre una palabra de él salvaría la vida del bebé eres un sanador dijiste tú la gente trató de decirte el predicador te dijo que estabas todo confundido que estabas totalmente demente que te habías vuelto un fanático religioso y tú dijiste que él te amaba pudiera él amarte y como clamabas por tu papá como noche tras noche ayunaste y cuando tú en el día tenías que orar para subirte en el poste para trabajar y cuando él lo dejó morir en tus brazos siendo un pecador como tu esposa que buena mujer era y como la amabas la madre de Billy muchos de ustedes recuerdan a Hope que buena mujer era ella que feliz eras tú tu pequeño hogar allá como con el equivalente a 7 u 8 dólares en muebles los muebles que tenías pero sin embargo tú la amabas y tú y ustedes se amaban el uno al otro y tú ibas llorabas por otros y alguna emoción mental ellos se levantaban y se iban y decían que estaban bien pero ahora tu propia esposa y ahí está ella muerta es el segundo día ahora yaciendo en el establecimiento de la funeraria allá Scott y Combs él es un senador y tu niñito está a punto de morirse Billy Paul de 18 meses y tu niñita de 8 meses está atendida aquí muriéndose con meningitis y tú acabas de llorar y Dios bajó una cortina hacia abajo dijo cállate no oye no te oirá en lo absoluto te volvió su espalda él es un buen Dios ¿eh? ¿él te ama? y toda muchacha con la que salías todo muchacho con el que te tratabas tus mejores amigos se han apartado de ti como un fanático religioso todo lo que él me estaba diciendo era la verdad todo lo que él decía caía justamente en línea ven aquí yo estaba entonces casi listo para decir entonces yo si esa es la manera que él tiene de actuar entonces no le voy a servir justo al decir eso hubo algo que vino de alguna otra parte muy adentro en el interior dijo ¿quién eres tú para comenzar? el Señor dio y el Señor quitó ven ese es ese hombre interior no razona en lo absoluto miré de nuevo y pensé ¿cómo llegué a la tierra? yo vengo de un montón de borrachos ¿cómo llegué aquí? ¿quién me dio vida? ¿quién me dio esa esposa? ¿quién me dio ese bebé? ¿de dónde vino mi esposa? ¿de dónde vino mi vida? yo dije aunque él me matare en él la esperaré yo dije apártate de mí Satanás yo puse mi mano sobre el bebé yo dije Charo cariño te pondré sobre los brazos de tu madre en unos minutos cuando los ángeles de Dios vengan para llevarte pero un día papá te verá de nuevo no sé cómo va a ser cariño no puedo decirte cómo cuando él vuelve su espalda hacia mí ni siquiera oye por ti él dejó a mi esposa morir y yo cogiendo la de las manos llorando por ella y mi papá en sus brazos murió en este brazo aquí levantando los ojos hacia mí tratando de respirar y lloré tan duro como pude cómo podía enfrentarme al público de nuevo para predicar sanidad divina cómo podía predicar que él era un buen Dios y dejó a mi propio papá morir siendo un pecador cómo podía predicar eso yo no sé cómo pero sé que él está correcto la palabra de Dios nunca fallará triunfará no importa qué sea eso entonces supe que había algo adentro de todos los razonamientos algo adentro de todas las emociones todo lo demás por el estilo había un hombre interior que se mantuvo firme en esa hora nada más podía haberlo hecho todo razonamiento todo podía ser mostrado todo podía probar que ella estaba errada y que yo estaba equivocado pero la palabra de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo se mantuvo firme en el interior yo sentí un pequeño viento pasar a través del edificio su espíritu se fue a encontrarse con Dios hermano hermana permítanme decirles esa es la única cosa no traten de razonarlo no traten de tener cabello largo porque yo así lo dije no traten de hacer estas cosas solo porque en su carne no traten de hacerlo solo para más o menos ponerse a la altura sino simplemente esperen delante del Señor hasta que algo muy adentro en el interior muchos de ustedes piensan que porque tienen el cabello largo eso quiere decir que se van a ir al cielo eso no quiere decir eso muchas de ellas piensan que porque son unas mujeres buenas y morales que se van a no quiere decir eso muchos de ellos piensan que debido a sus iglesias y pertenecer a esto y estos grandes grupos y grandes doctores de divinidad eso no quiere decir eso muchos piensan porque hablan en lenguas que tienen el Espíritu Santo eso no quiere decir eso aunque el Espíritu Santo si habla en lenguas pero hasta que ese verdadero y genuino Espíritu Santo allí adentro cuadre con cada palabra si ese Espíritu Santo que está en ustedes que los hace hablar en lenguas mira allí y no está de acuerdo con el resto de la palabra entonces es el Espíritu incorrecto ¿ven? tiene que venir del interior el cual es la palabra desde el principio en el principio de la creación de Dios cuando Dios empezó a crear y traer a ustedes a existencia ¿ven ustedes? ustedes empezaron allá atrás como una simiente y avanzaron hasta donde están ahora y entonces todos ustedes estaban en Cristo y entonces cuando Cristo murió Él murió para redimirlos a todos ustedes y ustedes son parte de esta palabra y cómo puede la Biblia toda ella mandamiento tras mandamiento línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá ni una jota ni una tilde fallará ¿cómo pueden ustedes siendo parte de esa palabra no estar de acuerdo con el resto de ella o con alguna parte de ella? yo los bendiga ahora estoy pasado de la hora no fue mi intención hacer eso reteneros tanto tiempo lo siento por haberlos retenido no lo siento por lo que dije estamos al final de algo amigos todos ustedes aquí creo son solo los miembros de aquí de la iglesia yo no ando por aquí en tiempo para ver que miembros hay me imagino que todos ustedes son constantes en venir aquí permítame decirles algo que sucedió dispondrían de digamos 6 minutos más está aquí ese reverendo señor o Walker de Oregón que estuvo aquí ese domingo que estuve aquí sabe alguien al respecto fue una gran y extraña cosa yo vine aquí había llegado tanta gente yo tuve yo tenía un montón de entrevistas y cada una de ellas dignas de consideración sus muchachos hijos casados borrachos y diferentes cosas y solo cosas que eran dignas de consideración cada uno de ellos debería de haber sido visto yo no puedo hacer todo eso y yo a ustedes los encomiendo a Dios y mantengo mis manos sobre ellas en oración yo dije oh Dios yo yo no podría hacerlo llega a ellos señor haz tú sabes cómo hacerlo ruego por cada uno Billy me llamó y yo acababa de entrar con el hermano Banks él dijo papá si tú y miren yo veo personas pasar manejando por allí algunas veces en la calle mirando hacia adentro y miro afuera hacia ellas luego las saludo con la mano así y ellas ellas casi voltean sus rostros yo no quiero que ustedes hagan eso el otro día cuando ellos estaban comprando ese lugar allá en Tucson para vivir en él el hermano Tony tenía un lugar allá que él quería comprarme como por tres o cuatro veces lo que este lugar costó él hasta quería poner tantos miles de dólares en él él mismo pero la única manera en la que uno entra allí un portero estaba parado allá afuera un enorme pues es una subdivisión allá pero cualquier de las personas que viven allí uno tiene que tener un permiso por escrito luego este portero lo llama a uno y ve si está bien que ellos entren yo dije yo dije podría usted imaginarse a mí a mis hermanos y hermanas que vienen a verme que quieren estrechar mi mano y pedir las bendiciones de Dios para mí podría imaginarse que yo mismo me meta allí Tony él dijo bueno usted tiene yo dije Tony de esa manera es que la iglesia y todos ellos lo tienen para que la gente no se acerque dije yo eso es para que la gente que tiene todo lo que quieren que yo haga ellos ellos dicen pues el señor me dijo aleluya me voy a quedar aquí mismo gloria a Dios el señor me dijo que usted tiene que llevar a cabo una reunión aquí en nuestro grupo si señor gloria a Dios Dios me dijo eso si usted no lo hace hermano usted ciertamente está caído yo allí tratando de estudiar ven eso es lo que pasa ven y muchas personas buenas se pierden de entrar debido a eso así como un hombre que va de cacería aquí en una granja un campesino dice entren ustedes pueden cazar y ustedes salen allí y matan a una de sus vacas un conejo corre debajo de la vaca y simplemente le disparan al conejo de todas maneras ustedes se suben sobre la cerca en vez de subir al poste y subirse como un hombre decente lo debería de hacer se suben en el cerco y lo tumban de esa manera ven y luego él dirá yo pegaré un letrero en el lugar yo no yo no lo culpo a él ni un poquito ni un poquito pues que hace él él impide entrar al cazador decente siempre es de esa manera es el malo el que le impide al bueno el tener las preeminencias siempre lo es ahora pero esas personas están millares están verdaderamente necesitadas y son personas buenas personas amorosas llenas de la gracia de Dios ahora tenemos esto como viene esa gente de esa manera nosotros no nosotros no queremos eso no pero este hombre vino Billy dijo ven corriendo ahora rápidamente papá la señora Waldorf está aquí con unas personas muriéndose debes verlas inmediatamente y entré corriendo vine aquí y viniendo de regreso ellos dijeron no hay nadie aquí sino un hombre durmiendo al lado del lado allí afuera sobre una almohada cada día al lado del edificio dijo él quiere que ores por él yo dije muy bien dijo lo traeré adentro yo entré había creo yo un Cadillac estacionado aquí atrás en la parte de atrás o alguna clase de carro grande llegué en el carro estaba y ese hombre dijo ¿cómo está usted? él no me conocía y yo entré y la hermana Waldorf la pobrecita entró ustedes saben ella estaba ustedes conocen su caso ¿no es así? ven ella tenía cáncer murió en la línea de oración como una hora antes de que yo llegara a ella su doctor vino mostró eso fue hace como 18 años cáncer en el corazón ven y ella está viva hoy y ella está viviendo allá en Arkansas ahora y ella estaba en Phoenix entonces y ella dijo hermano Willie lamentaba llegar así pero dijo yo no tenía ningún lugar donde quedarme ellos hicieron ellos dicen que este pa esta mujer se va a morir oh hermano Willie dijo yo quería traerle una pequeña ofrenda en mi mano hermano Willie dijo pero no pude hacerlo pero en la té un poco de jalea de zarzamora oh cuando fue ella arriba y vi esos pequeños vasos de jalea que ella tenía puestos ahí yo me parecía demasiado sagrado para que me la comiera ven esa mala ancianita como de 70 años yo dije hermana Harry yo yo no podía decir no no jesús vio aquella viuda poniendo tres centavos y él 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 la dejó en paz ven no yo la va a recompensar por ello si y así que el señor sanó a la mujer sanó todo lo que ella tenía le reveló a su pastor lo que él ella tenía en su mente que debe él hacer otra cosa y oh todos ellos salieron gritando entonces Billy entró corriendo él dijo papá ese hombre se fue yo no puedo yo dije quien es ese que está allí afuera en el carro oh dijo él un tipo que vino de Oregón dijo que él tiene una especie de sueño y yo le dije yo no le daría a usted ninguna falsa esperanza hay 300 aquí esperando ahora y dijo y yo le dije solo escriba el sueño dije tengo un montón de ellos aquí así de alto de todas maneras y solo se lo añadiré yo dije hazlo entrar dale 5 minutos bueno tan pronto como el hombre entró 5 minutos él dijo soy el reverendo Walker yo creo que era su nombre de Oregón creo que él es y alguna otra denominación no sé presbiteriana presbiteriana algo él dijo lo conocí hace como 20 años yo vine de Grants Pass donde usted no Grants Pass pero se me olvida el nombre del lugar allí dijo todo el país titulares en el periódico cada mañana dijo todos sabían al respecto dijo yo ni siquiera pude llegar al edificio donde usted estaba pero yo lo vi subir y un día en la calle yo me acerqué dijo 4 o 5 hombres alrededor de usted y le estreché su mano y usted le dije que yo era el hermano Walker y usted me dijo quién era usted dijo nosotros cruzamos unas cuantas palabras y entonces 3 o 4 hombres grandes que estaban con usted lo hicieron seguir adelante él dijo yo era su crítico y no estaba a su favor él dijo yo simplemente no entendía él dijo yo seguí de esa manera por unos años y después de un tiempo dijo yo un hombre me dijo que viniera a escuchar unas cintas hace como 3 años y dijo el hombre tocó las cintas y cuando él lo hizo dijo él lo escuché a él hablar y dijo este hombre creía que usted era un un profeta yo dije le dije no sé acerca de esas cosas pudiera ser hasta donde sé así que dijo luego otro hombre se cambió a nuestra ciudad tuvo una reunión y lo conocí y él dijo yo soy el profeta de Dios para este día él dijo ¿cuántos de ustedes hay de todas maneras? dijo yo 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 oigo de que un hombre aquí está escuchando cintas dijo William Branagh allá en el este era un profeta del día y cosas como esas él dijo este hombre yo no voy a mencionar su nombre porque no suena correcto aquí ven ustedes y él dijo yo conozco a William Branagh dijo pero él está todo falso en su doctrina dijo él no es pentecostal él no cree en la evidencia inicial y dijo otra cosa él dice que hay profetas mayores y menores no hay tal cosa dijo uno es profeta o no es profeta y eso es todo él dijo pues señor estoy no discutí con usted al respecto yo solo dije que oí a este hombre decir que este hombre William Branagh y que este hombre afirmaba que él era un profeta dijo yo solo me preguntaba cuántos había él dijo pero quiero que usted sepa esto yo soy el profeta de esta edad él dijo pues lo es dijo que el señor lo bendiga y esté con usted él sigue adelante nunca le prestó atención y dijo que él empezó entre sus hermanos unas series de tres o cuatro reuniones y él fue a la oficina de correos dijo no no cambie mi correspondencia déjenla aquí hasta que yo regrese como cuatro o cinco días después muy bien dijeron ellos ellos pusieron una etiqueta ahí que no la cambiaran él fue y vio a su hija y en el camino él se detuvo en una iglesia y él tuvo la reunión de esa noche la mañana siguiente él dijo que de casualidad pensó ve a ver en la lista de correos y cuando lo hizo una carta se había deslizado a través del correo y llegó a su hija su hija le envió allí a la lista de correos y él abrió y dijo que era un hombre el señor Hildebrandt el cual es amigo mío ese había sido el hombre que estuvo tocando las cintas dijo que el señor Hildebrandt tenía un mensaje de Roy Borders y ese es uno de los administradores ustedes saben de que yo iba a tener una reunión aquí desde el 28 hasta el primero que regresara y viera por sí mismo él dijo ahora mire esos tipos tratando de meterme en algo así ven y él simplemente echó la carta en el cesto de la basura y siguió adelante así siguió adelante y tuvo esa reunión esa noche y a la mañana siguiente luego él empezó poniendo su mano sobre su corazón a llorar allí mismo en el cuarto él dijo señor Branham me doy cuenta de que me tengo que parar delante de Dios él dijo no sé si yo estaba dormido o qué sucedió él dijo soñé voy a decir que yo estaba dormido y que soñé dijo pensé que mi hijo en el mercado metió su mano en un saco y dijo cuando él lo hizo era un saco de manzanas y todas se volcaron dijo cuando fui a recoger las todas eran manzanas verdes a las que se les había dado una mordida dijo yo estaba recogiéndolas poniéndolas de vuelta en el saco dijo algunas de ellas se salieron rodando y rodaron hacia abajo así que fui a tratar de recoger las y debajo en el césped y dijo ellas rodaron debajo de uno de esos cercos de cadena antirrobo y había una gran super carretera que pasaba por allí yo miré hacia el este y dijo él la cadena estaba enganchada contra una gran roca allá en el este y yo fui allá y pensé que bajaría esta cadena luego iría a recoger las manzanas para el hombre dijo yo empecé a bajar la cadena dijo una voz estremeció toda la tierra dijo la tierra se estremeció debajo de mis pies y dijo después de que paró de estremecerse oí una voz y dijo hermano branna era su voz dijo yo sabía hubo algo que dijo eso dijo 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 yo cabalgaré esta vereda una vez más y dijo yo empecé a mirar arriba de la roca así y miré más allá de las nubes y allá muy arriba parado sobre una roca que se extendía desde el este hasta el oeste en una forma puntiaguda así como una pirámide se extendía hasta aquí hacia el este y dijo ahí estaba usted parado en un caballo que nunca he visto algo igual en mi vida un gran caballo blanco green blanca colgándole y dijo usted estaba vestido como un jefe indio con todas las cosas que los indios usan dijo él tenía un peto esos brazaletes en los brazos y por todo alrededor así dijo usted tenía sus manos levantadas así y dijo ese caballo parado allí como un caballo militar con un paso de andadura así caminando yo estaba parado quieto y dijo usted jaló las riendas se fue cabalgando hacia el oeste dijo yo miré allá y allí había muchísimos científicos y a la mañana siguiente ese fue sábado a la mañana siguiente prediqué sobre los científicos ustedes saben de que son del diablo y dijo los científicos ahí estaban vertiendo cosas en tubos y mezclándolas dijo usted detuvo el caballo levantó sus manos de nuevo y gritó yo cabalgaré esta vereda una vez más y dijo toda la tierra se estremeció esa gente se estremeció dijo levantaron la mirada y se miraron el uno al otro así y miraron para arriba hacia usted simplemente encogieron sus hombros siguieron con su investigación científica y dijo usted empezó a irse hacia el oeste y cuando lo hizo dijo vi a este hombre que se llamó a sí mismo profeta usted sabe dijo él llegó en un caballo que estaba mezclado con blanco y negro juntos y dijo él subió detrás de este enorme caballo dijo era dijo muy arriba por encima de las nubes y el camino no era más que así de ancho y dijo ese caballo simplemente danzó el viento ondeando las plumas y todo en su vestidura y dijo luego la crin y la cola del caballo ondeando un gran maestro un caballo blanco grande caminando exactamente en línea y dijo y dijo este hombre llegó corriendo detrás de usted venía como del rumbo de Canadá y el hombre vive en Canadá y él dijo regresó y dijo él tomó su pequeño caballo tratando de derribar su caballo grande dándole vuelta a él hacía que sus caderas pegaran contra él dijo nunca movió al caballo grande él simplemente continuó caminando dijo entonces de repente dijo usted se dio vuelta dijo esa sería la tercera vez que usted había hablado pero la segunda vez usted dijo yo cabalgaré y dijo usted no habló como habla usted ordenó dijo usted se dio vuelta y llamó al hombre por el nombre y dijo bájese de aquí usted sabe que ningún hombre puede cabalgar aquí por este camino sin que Dios lo ordene para hacerlo bájese de aquí y dijo el hombre dio vuelta y dijo el hombre me ha escrito cartas y dijo a lo ancho de las caderas de su caballo ese negro y gris y mezclados dijo a lo ancho de las caderas de su caballo estaba escrito su nombre su firma exactamente como está en su carta y el cabalgó hacia el norte dijo entonces usted siguió adelante ese gran caballo dio la vuelta tan lejos al oeste como usted pudo dijo usted se paró y levantó sus manos así entonces él empezó a llorar dijo hermano brannan el ver ese caballo parado allí todo ese tocado de guerra y todo así y dijo ese peto y todo brillantes dijo usted mantuvo sus manos en alto un ratito y dijo usted miró para abajo de nuevo recogió las riendas dijo yo cabalgaré esta vereda solo una vez más dijo toda la tierra se estremeció para adelante y para atrás así y dijo ya no quedaba vida en mí simplemente caí al lado de la roca entonces me desperté dijo que significa señor yo dije no sé a la mañana siguiente junior jackson quien soñó acerca de la pirámide ustedes saben cuando me fui al oeste recuerdan ustedes eso él me llamó un mes o dos antes de eso él tuvo un sueño que estaba ardiéndole él tenía que decirme y yo dije billy había como 20 parados allá afuera él dijo junior jackson que estaba allí abajo dijo que él tenía que contarte ese sueño yo dije hazlo entrar solo como cinco minutos él hizo entrar a su esposa y él dijo como testigo él dijo soñé hermano brannan que mi esposa y yo estábamos dando una vuelta y dijo miré hacia el este y yo vi parecía un punto como uno de esos platillos voladores ven el mundo no sabe que es eso ustedes saben ustedes saben que está sucediendo nosotros sabemos que es ven sabemos que son ángeles de juicio investigadores ven ustedes y como en el pentágono y todos de como descienden directamente y la inteligencia como pueden pasar como un relámpago y desaparecer dejan atrás cualquier cosa que ellos tienen ven ellos no se dan cuenta que es ven déjenlos pensar lo que quieran ellos los llaman platillos voladores o lo que sea ellos no saben ven dijo y lo vi venir y lo observé y lo que era era un hombre en un caballo y dijo él venía con la velocidad de un rayo dijo vi que él iba a descender enfrente de mí y detuve mi carro me bajé de un salto cuando lo hizo dijo el carro caballo estaba parado en la carretera un gran caballo blanco militar caminando con un paso de andadura esa es la palabra por supuesto ustedes saben andando con un paso de andadura dijo había un hombre sentado allí dijo él él estaba vestido de vestiduras del oeste no era un vaquero pero dijo parecía como un jefe de la policía montada o algo ven toda su autoridad de jefe del oeste los indios sobre los indios la policía montada sobre y dijo el hombre tenía su sombrero encasquetado y tenía estaba mirando de reojo y dijo cuando él se volteó hacia un lado dijo era usted hermano brana dijo usted nunca habló como usted lo hace usted dijo junior lo llamó tres veces y dijo te diré qué hacer y dijo entonces usted jaló las riendas de este caballo usted dio como tres pasos largos y se fue a los cielos y usted se fue hacia el oeste él dijo un momento miré alrededor y aquí venía un caballo más chico que aquel de la misma raza pero más chico y se paró dijo yo caminé alrededor dije él debe de haber enviado este para mí dijo me subí en él júnior ha montado a caballo un poco también él dijo sabe usted cómo la silla le queda a uno hermano brana los estribos y todo dijo yo pensé bueno esto me queda muy bien así que dejaré las riendas me fui a través de los cielos dijo dejaré las riendas y lo detuve le di la vuelta y me fui de regreso ven cuando regresé dijo detuve el caballo me bajé y hablé con mi esposa el caballo había desaparecido y él estaba excitado luego luego anteayer hace tres días vino Leo Mercer vino con exactamente el mismo sueño sin saber nada al respecto sobre tratado de cruzar un gran semental blanco con una yegua negra y ellos no pudieron hacerlo nerviosos dijo que yo llegué allí dije Leo y que le dije lo que le dije yo no quiero decirlo aquí ven pero le dije lo que le dije dije no ves ahora saber esto yo no sabía que Ed Dalton tenía un yerno y que el yerno tenía un perro con este nombre tú sabrás Leo que estás soñando pero cuando despiertes recuérdalo y dijo yo nunca había oído semejante mando más o menos en ese momento Roy Robertson entró dijo hermano Brannan recuerda usted allá atrás antes de que usted se fuera de la iglesia la primera vez estábamos lo vi a usted sentado como en palestina estábamos todos la junta y todo estábamos sentados como en la mesa de la cena del señor y entonces usted habló y usted él no estaba seguro de qué estaba usted hablando dijo una nube blanca descendió y lo agarró a usted y se lo llevó cuánto recuerdan él el sueño del hermano Roy y dijo la nube blanca se lo llevó y dijo entonces usted ya no estaba yo recorrí las calles gritando y llorando cuando yo llegué aquí y ese pequeño brazo lisiado como él estaba leyendo esto y él dejó caer el rastillo y empezó a llorar cuando él me vio acercándome allí afuera yo no lo había visto de manera que él me contara el sueño y él dijo y él estaba rastrillando yo dije y usted se fue dijo recorrí las calles por todas partes tratando de encontrarlo no lo pude encontrar en ninguna parte yo estaba gritando oh hermano brana no se vaya dijo una nube blanca entró y lo agarró y se lo llevó de nosotros hacia el oeste eso fue antes de la pirámide o cualquier cosa dijo se lo llevó hacia el oeste y lloré y recorrí las calles dijo después de un rato fui y me senté a la mesa de casualidad miré allí a la cabecera de la mesa dijo yo solo podía ver un tanto así de usted estaba blanco como la nieve dijo usted estaba parado allí y dijo usted habló con autoridad no había nada que suponer en ello dijo todo hombre entendió exactamente lo que usted estaba diciendo oh mi hermano hermana ahora todos ustedes estén conscientes yo sé lo que eso significa ven solo velen permanezcan cerca de cristo permítanme advertirles ahora como ministro del evangelio de esto no acepten ninguna tontería no se imaginen nada permanezcan allí mismo hasta que esto interior de lo interior esté anclado a la palabra y ustedes están exactamente en cristo porque esa es la única cosa que va porque estamos en la edad más engañosa en que hayamos vivido engañarían aún a los escogidos si fuere posible porque ellos tienen unción ellos pueden hacer cualquier cosa como el resto de ellos limpien sus vidas paguen sus deudas no debáis a nadie dijo jesús ahora ahora quiero decir como la renta de su casa y cosas ustedes tienen que hacerlo desháganse de todas sus cosas de sus manos enmienden todo alístense prepárense recuerden en el nombre del señor algo está a punto de suceder voy voy a ir a los montes esta semana no exactamente a cazar ardillas por supuesto a mí me gusta cazar ardillas pero voy allá con este propósito diciendo oh dios no sé en qué dirección moverme y no quiero perderme esto ayúdame ustedes oren por mí lo van a hacer estaré orando por ustedes espero por las misericordias de dios que me encuentre con cada uno de ustedes y nos encontraremos en una tierra mejor que esta aquí y para qué venimos aquí qué estamos haciendo venimos aquí jugando un juego venimos aquí reuniéndonos como una logia es cristo no puede venir hasta que esa iglesia esté perfectamente bien él está esperándonos yo creo que estamos en el fin miren en california miren los disturbios miren las 19 personas que han sido matadas racial no les dije aquí no hace mucho tiempo que ese martin luther king guiaría a su gente a una masacre cuánto recuerdan eso no es esa gente de color son esos líderes agitándolos no es integración segregaciones y todo lo que lo quieran llamarlo es el diablo eso es correcto no solamente a los blancos de color esto es todos es el diablo las facultades mentales y la razón del hombre están derrumbadas no hay esperanzas está más allá de esperanza toda la cosa es una llaga podrida las facultades mentales del hombre ellos no pueden tomar decisiones yo no soy un político yo no ni demócrata ni republicano todos son sucios yo estoy a favor de un reino y ese es el reino de jesucristo eso es todo pero como han visto alguna vez a un montón de títeres como los que tenemos ahora allí como ese montón de tejanos que tenemos allá adentro pues dicen ellos todo lo que la gente quiera si quieren comunismo les daremos comunismo si quieren integración les daremos integración quieren segregación damos lo que sea hizo eso ¿dónde están los hombres? oh Dios eso es como el púlpito ¿dónde están los hombres? hombres que son hombres que se paran por un principio ¿dónde están las mujeres que se paran por un principio? ¿dónde está una iglesia que se para por un principio? no tengo el equivalente a cinco centavos de tiempo para un espíritu falto de carácter que cede y comprometedor si una mujer es una mujer que sea una dama si un hombre es un hombre que sea hombre si él es un presidente ¿dónde están nuestros John Quincy Adams? ¿dónde están nuestros Abraham Lincoln hombres de principios? ¿dónde están nuestros Patrick Henry? dijo denme libertad o denme muerte ¿dónde está un hombre que se para por lo que es correcto? ¿dónde está el hombre que no tiene temor de hablar claro? pase lo que pase aunque todo el mundo esté en contra de él habla claro por lo que es correcto y se para por ello y muere por ello ¿dónde está nuestro Arnold Von Winkle de nuevo hoy en día? ¿dónde hay hombres de integridad? ¿dónde hay hombres con espíritu? son tan faltos de carácter y tardos al grado que ellos no saben dónde están parados Dios permíteme pararme con los principios de un hombre como ministro la palabra de Jesucristo porque los cielos y la tierra pasarán pero ella nunca fallará sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella pongámonos de pie Let's be a time that binds our hearts in creation love the bell of ship of kins of mine now join your hands on earth ahora unen sus manos el uno con el otro when we are sun their part it gives us it were pain but we shall still be joined in heart and hope to me again till we be till we be till we be be Jesus be till we be here till we be God be with you till we be again inclinemos nuestros rostros ahora mientras el hermano neville nos despide en oración vuelvan esta noche ahora estamos esperando un gran servicio esta noche aquí en el tabernáculo Dios los bendiga y oren por mí yo oraré por ustedes no piensen que soy un fanático amigos no piensen que estoy tratando de imponerles algo yo los amo y tengo un principio esa es la biblia ni una sola palabra puede ser quitada de ella ni una sola palabra puede ser añadida a ella y la creo de la manera en que está escrita inclinemos nuestros rostros ahora y nuestro real y buen pastor despedirá a la congregación Dios los bendiga hermano neville water de despedirá a la el